Profesionales, docentes, jubilados, trabajadores en general, jóvenes, muchos jóvenes, para el lanzamiento de lo que es una organización no gubernamental, es una fundación, tendrá forma de fundación, y que tiene por nombre Un Mundo para Mis Hijos. Esta fundación tendrá como principal objetivo luchar contra el trabajo infantil. Y en este sentido queremos hacernos carne de una expresión que ha usado la Organización Internacional del Trabajo, con una expresión futbolera, una expresión mundialmente conocida, y ha dicho tarjeta roja al trabajo infantil. En realidad lo que queremos es convocar a ciudadanos de distintas actividades, tengan o no empleo, tengan o no hijos de cualquier edad que quieran participar y colaborar. Hoy presentamos, lanzamos la fundación, pero en realidad lo que pretendemos y lo que nos hemos fijado como objetivo es que esta organización no gubernamental actúe entre las necesidades, es decir, en la identificación de los casos de trabajo infantil y las respuestas que el Estado debe dar. Digo esto porque no venimos ni queremos sustituir al Estado, sin prejuicio que muchos de los que lo vamos a integrar y en este caso conducir, tenemos trayectoria en el Estado, tenemos participación en el Estado, pero creemos que el Estado debe seguir cumpliendo su rol. Lo que buscamos es la participación del ciudadano para acercar la respuesta a cada necesidad, en un tema que entendemos es fundamental atacar, que es el trabajo infantil. ¿De qué manera Daniel se lleva adelante, se sobrepone, y que centrales parecidos y tener en cuenta herramientas necesarias? Mire, el primer paso que hemos propuesto es lo que denominamos el diagnóstico. Para realizar un diagnóstico hay que conocer e identificar la realidad, para eso vamos a generar una base de datos donde podamos con la autorización correspondiente, con el debido respeto que cada menor se merece, pero identificar cada caso que encontremos e individualicemos de trabajo infantil. Creemos que no hay otro camino que la individualización de caso por caso. A partir de la individualización, identificar las necesidades de ese menor, a partir de identificar las necesidades, buscar en el Estado y en los organismos que deben dar la respuesta, la respuesta a esa necesidad o a las necesidades puntuales que tenga ese menor, para tratar de generar las respuestas que le permitan salir de lo que se llama el mundo del trabajo prematuro, que es el trabajo infantil. Este es un primer paso, pero también como estarán integrando un grupo de médicos, también un grupo de educadores, trabajar en el mismo sentido con la atención de la salud de estos menores y con la educación o el seguimiento de la educación de estos menores.